Sí, gracias Javier. Efectivamente estamos en el puerto granelero de la ciudad de Concepción, donde ayer en horas de la tarde a las 15 y 40 horas aproximadamente, Juan Antonio López, un muchacho de 24 años, oriundo del barrio Itacruvi de la ciudad de Concepción, estaba pescando con su amigo Víctor Ramón Sosa, ya en verdad bajo el muelle de este puerto, sobre una piedra que tiene una altitud, qué sé yo, de dos metros aproximadamente del agua, y de ahí lastimosamente en ese momento le dio su ataque de epilepsia, una enfermedad bastante complicada, bastante triste y traicionera por sobre todas las cosas, y le dio en ese momento y se cayó en el agua y nunca más volvió, está desaparecido, hasta este momento se caratula como hombre, como una persona desaparecida en las aguas del río Paraguay a estas horas el trabajo arduo de la Armada Nacional, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y personas particulares que están buscando acá debajo del muelle, porque ellos creen que por acá se habría quedado el cuerpo, y bueno, ese es el trabajo que se está realizando a estas horas, mientras sus familiares están aguardando con impaciencia y con tristeza el desenlace de todo esto. El muchacho, pese a su problema, a su enfermedad, es un atleta, juega fútbol en el Club Independencia del barrio Itacurubí, la ciudad de Concepción, es muy conocido, muy querido por sobre todas las cosas, y lamentablemente le ocurrió este hecho, Javier. Ajá, ¿el joven ya fue, por lo menos el cuerpo ya fue rescatado? No, 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 todavía Javier, por eso te decía que todavía se caratula como hombre, como una persona desaparecida, todavía no se encontró su cuerpo. Claro, se recurre siempre a la calificación de desaparecido, hasta tanto encuentren, pero y me imagino todo el despliegue, no solamente de las autoridades portuarias y naval, quienes trabajan en el rescate, sino familiares y amigos también, buscando en toda esa zona del puerto granelero, Justiniano. Sí, así mismo es, sí, totalmente los amigos que se acercan, bueno, son muchos quienes no pueden hacer muchas cosas, por más que quieran ayudar, porque para eso se necesita exclusivamente gente que entienda la parte técnica, que maneje elizadora, y para eso están colaborando los agentes de la fuerza naval acá de la ciudad de Concepción, bomberos voluntarios, y el señor Humberto Albertini, que es una persona muy, muy conocedora de estos hechos, y se está trabajando, ayer ocurrió y hasta este momento no hay todavía resultados, Javier. Cuando hablamos de 4 metros 26, en cuanto al nivel del río Paraguay, ¿eso es elevado para este tiempo, o estamos en niveles normales? Está elevadito, Javier, está elevado, está elevado para, o sabes que el río ha experimentado crecida permanente y está elevado, hasta esta altura del tiempo el río está bastante grande. Y que no habrá de ser fácil también con estos niveles la búsqueda. No, 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 se complica todo porque hay camalotales que están impidiendo el trabajo principalmente de los hombres que trabajan en el río Paraguay, pero de cualquier manera están activando y ellos creen que el cuerpo podrían encontrarlo acá debajo del muelle. Bueno, Justiniano, vamos a estar pendientes, entonces una situación delicada para los concepcioneros, un joven muy querido y cuyo cuerpo está desaparecido a estas horas, ocurrió ayer en la tarde. Hasta luego, Justiniano.